Hola, hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien, gracias por estar aquí el día de hoy acompañándome. El día de hoy les voy a compartir por fin este paquetote en tono rosita que me estuvo llegando por parte de Marta Chávez. Chicas, como pueden ver yo el paquete no lo he abierto, lo quería abrir aquí con ustedes y pues vamos a ver qué fue lo que me estuvo enviando mi hermosísima Martita Chávez. Y este paquetito chicas es un regalo que ya me estuve enviando, así que pues yo feliz de la vida de poderles compartir estos productos de ella que la verdad son muy pero muy buenos, son unos productos de muy buena calidad. Miren como pueden ver yo aquí sigo y sigo sacando, me estuve enviando estas hojitas de otoño muy de temporada y pues yo les sigo sacando, miren aquí hay unos tips de Curva C que ahorita se los voy a estar mostrando más a detalle. Me envió esta colección chicas, miren qué bonita está, el empaque me encanta, miren ahí está el nombre de esta colección. Y ahora les las voy a estar mostrando, aquí pues vuelvo a meter la mano y saco otra colección chicas. La verdad que yo no me esperaba este paquete, no me esperaba que me estuviera enviando muchos productos y me envió bastantes. Y pues muchísimas gracias Martita Chávez por estos productos que tú me estás enviando, muchísimas gracias. Aquí les muestro esta tercera colección que me envió y pues aquí están todos los productos que ella me mandó. Miren qué bonito se ve el empaque de todos los productos. Aquí pues vamos a comenzar mostrándoles ya los productos, miren como pueden ver me envió pues este set de hojitas de otoño, vienen de todos los colores y vienen en un tono holográfico muy pero muy bonitas, la verdad a mí me encantan. Y chicas miren me estuvo enviando este gel que es el que ella usa para los cristales, es un gel especial para pegar los cristales, miren como pueden ver viene así. Y es un frasco súper súper grande. En cajita de información les voy a estar compartiendo yo el link de su tienda en línea, también les voy a estar compartiendo su Instagram por si quieren seguirla en Instagram. Y también chicas me dio un cupón para todas ustedes con un 10% de descuento en todos los productos para que lo utilicen. Si quieren hacer su compra usen mi cupón que es Rosalinda10 en la cajita de información, se los voy a estar compartiendo como les voy a estar compartiendo su tienda en línea. Y pues bueno mis chicas ya ustedes estuvieron viendo el gel que me estuve enviando para los cristales, es el que voy a estar utilizando ya en mis videos. Y también me estuve enviando este top coat, miren que dejó un brillo maravilloso y me encantó el empaque que trae. Aquí les muestro en estos paquetes vienen unos acrílicos, unos covers, miren como pueden ver vienen unos covers muy grandes la verdad. A mí me encantan estos covers de ella, están muy pero muy bonitos chicas, miren aquí les muestro estos dos, miren nada más que elegancia la de Francia, me encantaron. Ahí están los nombres de cada acrílico, aquí les muestro estos otros dos que venían en este otro paquetito, miren vienen bien pero bien protegidos. Y aquí les muestro el nombre de cada uno, miren wow yo feliz chicas, muy feliz de recibir estos productos de Marta Chávez. Aquí les muestro que cada frasquito es de dos onzas lo cual es bastante producto. Y también aquí les muestro este paquetito que vienen unos tips de curva C y son unos tips súper súper largos chicas, son XXL. Y esta bolsita trae 550 piezas, así que pues miren aquí les muestro como es que viene este tip y viene así bien bonito, aquí trae su curva C y de este lado pues trae su pestañita. La verdad a mí me encantaron estos tips y bueno me encanta que sean transparentes. Y aquí voy a abrir otra bolsita para mostrarles un tip más grande, miren aquí está y como les comento están muy bonitos, la calidad se ve muy buena, no se ven así muy delgaditos, nada de eso. El material es muy pero muy bueno chicas y pues miren así se vería. Y pues ya ustedes lo van a estar viendo en mis videos porque voy a estar utilizando estos tips. No sé en cuál videíto chicas pero yo les voy a traer a compartir un diseño utilizando estos tips y por supuesto que los voy a estar utilizando en mis videos. Miren aquí les muestro la primera colección, ahí está el nombre de esta hermosa colección chicas. Esta colección trae 6 acrílicos y viene numerada por la parte de abajo ya como ustedes lo pudieron ver aquí les estoy mostrando este número 5. Y vienen bien selladitos como ustedes lo pueden ver ahí, miren el tono que bonito está. Aquí yo les quiero mostrar este pincel que pues ya hace ratito ella también me lo estuve enviando, es un pincel muy bueno, número 12. A mí la verdad me fascina este pincel y se los recomiendo con los ojos cerrados chicas, no se van a arrepentir de tener este pincel. A mí la verdad me encanta, se trabaja muy a gusto, es un pincel de muy buena calidad, las cerdas son muy buenas y pues bueno chicas no se pueden quedar sin el suyo. Y luego el color está bellísimo y luego es planito. Para todas las chicas que les gustan aquellos pincelitos planos pues este es de mango plano chicas. Miren aquí les muestro el primer acrílico, vean que bonito está, perfecto para esta temporada, a mí me gustó bastante, me gustó muchísimo este tono. Y bueno aquí les muestro este otro, miren aquí les muestro por la parte de abajo que trae el número y también pues trae allí el nombre de la colección. Miren aquí está este y este tiene brillos muy pero muy bonito. Y este acrílico chicas se me hizo muy bonito, muy elegante, quiero decirles que los acrílicos que Marta Chávez tiene en su tienda son únicos, son perfectos, tienen un brillo maravilloso. Y quiero que vean el brillo de este acrílico, miren que bonito está, vean que bonito, que hermoso, brilla. Aquí les voy a estar mostrando este número 3 que casi casi es parecido pero no es igual chicas. Miren como pueden ver casi se aparece verdad, pero este como que tiene una tonalidad en tornasol y el otro que les mostré es como blanco nada más. Miren aquí está, este tiene la tonalidad ahí bajo la luz para que ustedes puedan apreciar bien el tono. Tiene la tonalidad en tornasol y aquel que les mostré primero tiene esa tonalidad blanca. Como pueden ver si se ve la diferencia. Y pues me encantaron, aquí les muestro este otro que también está bellísimo, tiene un brillo hermoso. Ahí disculpen que se me desenfocó y se me fue la luz. Y quiero que vean chicas, miren, ahí disculpen el ruido, ahí disculpen el ruido porque este Mateo de verdad que se luce cuando yo estoy aquí editando. Miren que bonito está este color, me encanta también. Se me hizo muy bonito también para esta temporada. Miren aquí está el otro y ese también es un tono muy padre. Y vean, vean qué bonito está el tono. Y Marta Chávez en Instagram, mis chicas, ella les trae muchos diseños a compartir con sus acrílicos, con sus productos. La verdad que ella sí le saca mucho uso a todos sus productos y trae muchas ideas para todas ustedes en Instagram. Vayan a seguirla porque les va a encantar el trabajo que ella hace. Y más con estos acrílicos que ella ahorita pues le está dando pues mucho uso. Yo veo sus diseños que él comparte y comparte con estos acrílicos y la verdad que le quedan unos diseños muy bonitos. Miren aquí les muestro este otro que tiene brillos y también me encantó. Se me hizo perfecto para esta temporada. Miren qué bonitos están. Aquí les muestro los seis de esta primera colección. Así es como se ven en un acabado mate. Así lucerían. Quedan bien bonitos. Y pues miren aquí están los seis. Y me encantaron chicas. Quiero que me dejen saber ahí en los comentarios cuál de las tres colecciones fue su preferida. Aquí les muestro esta otra colección que lleva por nombre Latinas. Y me encantó también. Aquí yo se los voy a estar mostrando en esta servitualla porque yo quiero que ustedes vean qué es lo que contiene pues esta colección. Como pueden ver contiene colita de sirena grande, glitter finito y también colita de sirena un poco más chica se podrá decir. Y también como medianita no sé. Pero luce muy bonita esta colección. Este otro acrílico pues viene en un tono como café. Así no sé como... Ay cómo les diré este tono. Se ve muy bonito como cobre ¿no? Y aquí está este otro que viene siendo el número cuatro. Y como pueden ver el tono es dorado. Muy bonito también. Esta colección de seis tonos trae colita de sirena grande y colita de sirena mediana. Trae glitter extra fino y también como que una colita de sirena más pequeñita. Se ve muy bonita en la colección. Este que les estoy mostrando viene siendo un número tres. Y viene en un tono como... Como rosita, como moradito. No sé chicas, se ve muy bonito también. Y me gustó bastante. Como pueden ver, brillan de lo más hermoso. Esta otra que les muestro chicas viene siendo un número dos me parece. Sí, es un número dos. Y está bellísima también. Y me encantó. Me encantó. Ay chicas disculpen ahí el ruido por favor. Miren me encantó como es que brillan. Aquí les muestro el número uno de esta colección. Miren también está bien bonita. Aquí en cámara como que no se aprecia muy bien todos los elementos que contienen, los acrílicos. Pero pues claro mis chicas que ya una vez poniendo estas mezclas en el tip, en el diseño que vayamos a estar realizando. Pues van a lucir mucho más bonita de lo que ya son. Miren quiero que vean esta que acabo de poner. Qué bonito brillo tiene. Y pues aquí les muestro ya las demás porque ya son las seis de esta colección latinas. Miren así es como luce. Y pues se los quise mostrar aquí en esa servito allá para que ustedes pues apreciaran más todo lo que contiene esta colección. Y a mí me encantó. Y pues bueno mis chicas aquí les muestro la siguiente. Que ahí está el nombre de esta colección. Ay disculpen que no se las puedo pronunciar. Pero si les gustó esta colección o la primera tomen en una captura al nombre chicas. Y en la cajita de información como ya les comenté van a estar encontrando la tienda en línea de Mardita Chávez. Y también mi cupón de descuento para que lo utilicen. Y así su compra pues les haga más económica. Bueno miren aquí les muestro este primer acrílico de esta colección. Miren como pueden ver es un tono muy bonito. Un tono como cafecito. Y aquí les muestro el siguiente. Que viene siendo un tono perfecto chicas. Pero perfecto para esta temporada. Miren que bonito está. Me encantó este color como ladrillo. Así un tono naranjita oscuro. Muy bonito. Y quiero que vean que queda muy bien. Miren que bonito se ve. Y pues mis chicas ahí disculpen que les estoy mostrando pues los acrílicos en estos muestrarios pequeñitos. Porque son los que tenía a la mano. No encontré los otros. Pero pues sí creo que aquí se aprecia bien el tono de cada acrílico. Y puedes ver bien como es que él puede lucir en nuestras uñitas. Miren aquí les muestro este otro. Que viene siendo como un tono nude clarito. Miren que bonito está. Me gustó muchísimo. Y pues bueno aquí les muestro el siguiente que viene siendo número 3. Y también es un tono muy bonito. Miren. Quiero que vean que bonito está. Y bueno con el pincel este de Martita Chávez. La verdad que como les comenté se trabaja muy pero muy a gusto. Y pues yo estaba tan emocionada chicas de mostrarles estos productos. Yo muy feliz chicas me encuentro en este momento. Por recibir tanto producto de Marta Chávez. La verdad me siento muy bendecida de que me contacten compañías. Me manden productos para mostrárselos a ustedes. También me siento muy bendecida por ustedes de tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Y siempre se las voy a dar porque no me canso de darles gracias a ustedes. Porque por ustedes yo estoy aquí. Y estoy donde estoy. Así que pues miren aquí les muestro este otro. Que viene siendo como un tono verdecito. Está muy padre el tono solo que la cámara no hace justicia chicas. Aquí les muestro este otro que viene siendo un tono naranjadito. También muy padre miren. Perfecto para hacer esas calabacitas. Para este pues para este otoño. Miren que bonito está. Y chicas los acrílicos se manejan muy bien. Ustedes no van a batallar. La verdad que los acrílicos son de muy buena calidad. Se trabaja súper súper bien con ellos. Y ya ustedes lo van a estar viendo. Porque yo ahorita nada más les traigo una reseña. Pero les voy a estar compartiendo diseños con todos estos productos. Que Marta de Chávez me estuvo enviando. Miren aquí les muestro. Esta otra colección. Y pues los tonos son perfectos para esta temporada. Miren aquí en este tono tan bonito. Les voy a estar mostrando este gel finalizador. Por este top coat que ella me estuvo enviando. Miren quiero que vean que brillo deja tan bonito en el tip. En el tono miren que hermoso luce. Aquí les muestro que así luciría pues uno en un acabado mate. Y el otro así bien brillosito bien bonito. Y bueno yo lo llevé a curar la lámpara por un minuto. Y miren quiero que vean que no dejó esa capa pegajosa. Lo cual me encantó. Aquí les muestro este primer cover que voy a estar utilizando. Para mostrárselos. Miren quiero que vean que también vienen bien sellados. Este trae unos destellitos bien bonitos. Y aquí se los voy a estar mostrando. Para que ustedes vean como es que va a lucir este cover. Por ahí se me fue un glitter de la colección que les mostré. Pero miren que bonito se ve este. Así es como luce. Miren nada más que hermoso se ve con esos destellos. Y bueno aquí les muestro el otro que es un cover pink. Y este también está súper padre chicas. Miren ahí les muestro que así es como luce. Por ahí se me fue otro glitter. Pero ya no lo saqué. Ahí lo dejé. Pero vean el tono. También el tono está muy bonito. Y chicas creo que por ahí mire en su página de Instagram de Marta Chávez. Que aprovechen ahorita en hacer sus compras. Porque los precios van a cambiar. Van a cambiar. Y tienen que aprovechar los precios. También tienen que aprovechar en comprar sus pinceles. Porque creo que no hay muchos en la tienda. Así que pues corran chicas. Corran a comprar su pincel. Y también a comprar su pincel para el 3D chicas. Porque el que ella me envió. La verdad que a mí me ha gustado mucho. El 3D sale muy bonito. Y se los recomiendo. Bueno miren aquí les muestro este último de los 4 cover que ella me envió. La verdad este me encantó. Este se me hizo como que un tono muy natural. Muy bonito. Me fascinó. Ustedes vieron el otro que fue el cover princess. También está bien padre chicas. Está muy bonito. Bueno los 4 miren. Como pueden ver los 4 lucen bien pero bien bonito. Y pues bueno miren aquí ya les voy a estar mostrando. Que yo estuve poniendo la colección latina aquí en estos pues muestrarios ¿verdad? Para mostrarles también como es que lucen con este top coat que ella me estuvo enviando. De por sí esta colección tiene ese brillo muy bonito. Y ya con el top coat con este brillo finalizador pues lucen aún más bonitas estas colecciones. Y pues bueno mis chicas aquí ya les muestro pues todos estos productos que ella me estuvo enviando. Muchísimas gracias Marta Chávez por este obsequio. Por este regalo. La verdad que te pasaste. Me mandaste muchísimas cosas. Y te lo agradezco con el corazón. De verdad muchísimas gracias. Dios te dé más. Y te socorra. Te mande muchas bendiciones. Muchas pero muchas gracias. Y bueno mis chicas en la cajita de información les vuelvo a repetir. Van a encontrar el link de esta tienda por si les gustó una colección, un cover o quieren el gel para los cristales o los tips. Allí vayan a la cajita de información para que vayan a su tienda y vean todos los productos que ella tiene. Así que pues me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando besos y bendiciones. Y hasta la próxima. Bye.